La Secretaría de Educación de Antioquia llevó a cabo en el municipio de Sonzón la matriculatón, una estrategia para evitar la desescolarización. Ni un solo niño por fuera de clases es la meta que se ha puesto la Secretaría de Educación en cabeza de su titular Néstor David Restrepo Bonet, quien indicó que con la matriculatón se espera recuperar 8.000 niños y niñas y jóvenes que actualmente no hacen parte del sistema oficial de la educación en Antioquia. Hemos detectado en algunos municipios del departamento, de los 117 municipios no certificados, que los jóvenes y los niños no están volviendo a la escuela. Después de que terminaron algún ciclo, el año pasado no se han vuelto a matricular. Entonces esta jornada lo que quiere es ir casa a casa, municipio a municipio, entrar en los hogares, ir a las veredas y decirle a los padres de familia que cada niño importa en el aula, que cada niño que vuelva al aula puede elevar sus sueños, es un joven con un futuro diferente, con otras posibilidades dentro de su municipio y dentro de lo que quiere lograr. Entonces lo que buscamos es eso, concientizar a padres de familia, pero también a rectores, jefes de núcleo y a toda la comunidad en general, que ese niño, ese joven que conocen, que de pronto quiso desertar, salirse en algún momento de la escuela, vuelva. Hay un pupitre, una silla, un patio gigantesco para lo que llamamos recreo y todo lo demás, esperando a todos nuestros jóvenes y niños para que las aulas se llenen de ellos y ellos puedan ir cumpliendo sus sueños. Para el caso del municipio de Sonzón, se tiene un registro de alrededor de 200 niños y jóvenes que no han renovado su matrícula para el presente año. Inicialmente se focalizan los estudiantes y se va a realizar una visita a las instituciones educativas y hasta donde nos alcance directamente a las familias para mirar el por qué los estudiantes no están en este año matriculados. A la fecha, se tiene un registro de 7.600 estudiantes, 1.044 en las metodologías flexibles y 6.556 en la matrícula oficial. Los preescolares han disminuido, igual sabemos que la población del municipio también ha disminuido, ya las familias no son tan numerosas, entonces este fenómeno se está viendo en este momento. Los grados de preescolar y los grados especialmente de primaria están con menos estudiantes y en bachillerato, en la básica secundaria, tenemos el fenómeno de que ha aumentado mucho la matrícula, tanto en el área urbana como en el área rural. Cabe anotar que un buen número de nuevos ingresos al sistema educativo del municipio corresponde a población venezolana. Nosotros como municipio, como Secretaría de Educación, tenemos la obligación, el deber de matricular los estudiantes, ellos entran al sistema de matrícula oficial del departamento y desde acá se les orienta para que realicen su validación y puedan nivelarse con los niños de acá del municipio. Actualmente el municipio de Sonzón cuenta con 70 estudiantes de origen venezolano.